El doctor Diego Regalado Almeida, procurador general del estado subrogante, de manera oportuna emitió un pronunciamiento en torno al control de tránsito que deben efectuar los GAT municipales dentro de sus territorios, mediante el cual echaba un argumento sin bases del concejal Miguel Ruiz, en el sentido que a lo largo de la vía de los puentes no pueden colocarse fotorradares por ser una vía estatal. Hay vías estatales donde se ha instalado este sistema de fotorradares donde no tienen que ver, en la vía del viaducto de los puentes de Tachina es una vía estatal, en la vía de refinería es una vía estatal. El alto funcionario del régimen señala que de conformidad con el artículo 125 del COTAD y la disposición transitoria décima octava de la ley de tránsito, el Consejo Nacional de Competencias, mediante resolución número 006-CNC-2012, ha transferido la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial a favor de los GAT metropolitanos y municipales del país de manera progresiva, conforme a los modelos de gestión diferenciados. Concluye que, corresponde a los GATs que hayan asumido dichas competencias dentro de sus jurisdicciones cantonales, realizar el control operativos de tránsito en los tramos de vías troncales nacionales que correspondan a las áreas definidas por estos como urbanas o rurales, en los términos contemplados en dicha resolución. Hemos notado que hay una decisión de ciertos concejales, que pena, de decirle no a este proyecto y decirle sí a que los conductores sigan infringiendo la norma, infringiendo las leyes y causando accidentes de tránsito. El día de ayer mismo, a la altura de los puentes, otro accidente de tránsito por exceso de velocidad, a pocos metros del radar, meses atrás un vehículo levantó la estructura de donde iba a ser colocado el radar y sin embargo nos oponemos. Levantó el fotorradar, me parece, hace pocos meses. Levantó, sí, lo arrancó del piso y que inclusive hubo una víctima, una persona falleció en ese accidente de tránsito. Ahora dicen que no hay ordenanza, señores. Aquí está la ordenanza 80 que la aprobó el mismo concejal Miguel Ruiz, donde dice claramente en su título, Gustavo, ordenanza de ejecución, ordenamiento, planificación, mire, mire el título nomás, ordenanza de ejecución, ordenamiento, planificación, control, gestión y regulación de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en el Cantón Esmeraldas, mediante el ejercicio de sus competencias. Dice, literal F, aplicar citaciones o notificaciones por multas o infracciones en base al Código Orgánico Integral Penal. Las sanciones que establece por radares son en base al Código y en base a la ley de tránsito. Y no puede la ordenanza reformar esas sanciones. Y dice aquí, literal G, que es el literal más importante. Dice, implementar y gestionar medios o dispositivos tecnológicos que permitan registrar infracciones de tránsito de toda índole. Implementar y gestionar medios o dispositivos tecnológicos, ¿qué es un fotorradar? Le pregunto a los ciudadanos. Es un medio o dispositivo tecnológico, eso es evidente, que le permita registrar infracciones de tránsito de toda índole, sea a través de gestión directa u otros mecanismos asociativos tales como aliados estratégicos para el efecto. Con este pronunciamiento se deja sin fundamentos la versión del Edil Ruiz Quintero, que trata de aparecer como el abanderado de la transportación, cuando se trata es de reducir el número de accidentes de tránsito dentro de esta jurisdicción, debido a la alta velocidad que imprimen determinados conductores en calles y carreteras. Para aportar a la mitigación de la accidentabilidad, la Alcaldía de Esmeraldas también cuenta con los agentes civiles de control de tránsito debidamente capacitados, que garanticen la correcta prestación del servicio de control de transporte terrestre. Lo cierto es que los fotorradares están en funcionamiento en los 10 puntos claves que oportunamente se hizo conocer a los conductores, con la única finalidad que rebajen la velocidad que imprimen. Además, se dejen claro que quien no violente la ley de tránsito no tendrá sanción alguna, pero quien incremente los límites de velocidad contemplados en la normativa de tránsito serán obligados a pagar una multa económica.